Nos llevó primero mucho tiempo hacerlo, fue todo un desafío para todas. La dos manos significó buscar un pintor famoso con el cual sintiéramos alguna identificación, algún contacto ahí sensible y bueno, comenzar a buscar los materiales, todo acorde para el desarrollo del trabajo, que fue un desafío porque no muchas habíamos tenido contacto antes con lo que es hacer un mosaico y todo lo que representa, el poder captar lo que quiso transmitir el pintor y llevarlo al mosaico con otro tipo de materiales, todos duros, trabajar con vidrio, con cerámicos, con venecitas, no muchas hemos tenido contacto con eso, algunas hemos pintado antes y es pasar algo completamente diferente. Y bueno, todas las chicas han hecho unos trabajos espectaculares y todo un trabajo muy minucioso que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, esfuerzo, a veces quedan doliendo las manos, la columna, pero vale la pena, uno se desenchufa, es muy lindo. La verdad que es una cosa que te va atrapando, tenemos una profe que es una divina y bueno, con todos sus conocimientos, yo creo que de la primera clase arrancamos, a mí me apasiona, veo en todo en donde aplicar mosaiquismo. Hemos formado un grupo muy lindo, muy homogéneo, somos muy compañeras todas y bueno, el nivel de obras que se ve que hemos logrado, según el comentario, son todas muy buenos. Todas somos una apasionada, creo, de mosaiquismo. Es una descarga de tensiones, es relajante. Y bueno, qué más te puedo decir, que donde voy siempre veo algo para aplicarlo. Me encanta. Y bueno, yo, mi obra elegí hacer El lado oscuro de la luna, que es la portada de un CD de Pink Floyd. Así que lo veo y me parece mentira que lo haya logrado así. Y ahora estamos haciendo un rostro y bueno, cuando le hice los ojos, me enamoré de los ojos, de la mirada. O sea, lo veo y me parece mentira. O sea, es una cosa que te va apasionando, te va atrapando.